1, 2, 3, 4 y 5. Son las cinco generaciones de los Carrasco Gómez, una familia a cuya cabeza se encuentra Concepción Gómez, una nonagenaria que tras el nacimiento de la quinta generación ya conoce lo que es ser tatarabuela. Con 92 años recuerda una vida que le trae muy buenos recuerdos. Yo mi vida ha sido muy bonita, la verdad, porque tenía a mi marido que era un pan, un pan, y tenía un trabajo muy bueno. Yo no tenía que dejar ni de mi tío ni de mi marido, mi marido era un pan. ¡Qué pan dulce! Mi padre era dependiente del comercio, eran 42 años que ha estado en la misma empresa, en Tanmajal, y mi madre pues en casa se dedicaba a coser los impermeables de los militares. Todo se tiraba hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana pues con la máquina de coser, la antigua cinge. Era una costurera fantástica, así de impermeables de niños, de mayores, de todo. Me metió a coser de muy joven, 12 años, y he aprendido todo. He aprendido la costura, he aprendido a bordar. Ella es nuestra modita, cuando hay que coger un pantalón, una cremadera, cualquier cosa. A punto de cruz, a punto de... todo. Esos cuadros de ahí lo hizo mi hermana, lo ha hecho mi hermana. Eso, este también. Este de aquí, la niña pequeña aquella, también la hizo ella. Antes de conocer al que fuera su marido, Concepción ya trabajaba. En la casa de corte. Luchadora totalmente, totalmente luchadora. Eso hay que llevarlo a la gala, la verdad. Trabajadora y con todo, con sus hijos, sus nietos, todo, todo. Pero tras su boda, se dedicó exclusivamente a su familia. Ah, para comida no había quien me ganara a mí. Tenía unas manos... Pues sí, es extraordinario. Cualquier cosa. Y las paellas. Las paellas, el arroz, el arroz le salía fabuloso. Las croquetas, las croquetas, las tortillas de patatas, los sobrinos de ella venían a casa expresamente a comer las tortillas de patatas que le hacía su tía Concha. Todo, todo. Ellas me decían, mamá, mira, hoy voy a comer esto, que ya hace tiempo que no lo comemos. Y yo, en particular, soy afán de esa comida. Y yo, bueno, pues tú no te preocupes, que hoy te voy a hacer el arroz a la cubana. Hoy te voy a hacer macarrones. Entonces ella por la mañana, pucheros, empezaba a hacer pucheros de las antiguas. De las antiguas, era tirarse hasta las dos de la tarde haciendo el puchero. Fuego lento. Nos ponía la comida y ella mientras la cocina, mamá, vente a comer. No, 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 estoy haciendo los bocarones fritos. Los bocarones. Para después del puchero, los bocarones calentitos. Y terminaba de la comida, ella no se sentaba, al final comía de pie y a la cocina, a fregar los platos, a preparar. Cuando ya estábamos, otra vez la cocina metía para preparar la merienda. Con el paso de los años, la familia ha seguido aumentando. Los tres hijos de Concepción le dieron ocho nietos, que ahora han aumentado la familia con ocho bisnietos y un tataranieto. La abuela siempre ha sido muy cariñosa, muy buena. Lo que pasa es que ahora también está muy mayor, pero que ella siempre ha sido una persona muy dulce. Muy estricta, también hay que decirlo. De aquí no sale, de aquí no sale. Esto te lo comes o no lo vas a ningún lado. Pero que es muy buena. Cuando pequeño nos ha querido muchísimo, pero sí que es verdad que era una persona a la vieja sustanza. De coger y esto es lo que se hace, esta es la línea y aquí hay que seguir esa línea. Entonces ha sido una madre más, también, claro. Mi tía Conchis nos hacía los trajes hasta iguales. Él en plan niño y yo en plan niña. Él ha estudiado los agustinos, yo he estado en la inmaculada. Hemos estado siempre muy juntos, la familia siempre muy juntas, siempre todos muy bien. Hasta que mis primos ya se mudaron, yo me casé. Pero muy bien. Es cariñosa, muy amable, graciosa. ¿Te regaña la abuela? No. No sé por qué eres buena, ¿no? Bueno. Amable, graciosa, no sé. Hay fotos por ahí que íbamos a la feria y ella iba vestida con el mismo traje de faraday, como digamos, y yo iba de chico y era de chica. Tenemos fotos en la típica caseta estas de ir al cabellito con el sombrero y tal. Incluso nos hacían los trajes para salir por la calle, un peto, un cortito de pantalón y yo a lo mejor en faldita, con pulpo, con cositas que me hacía mi tía Conchis. Sí, siempre nos han comparado como si fuéramos hermanos. Una reunión familiar siempre es todo un acontecimiento, aunque para ello se quedarán cortos de sillas. Siempre he tenido que pedir. No comprarlas, sino pedirlas a la vecina. Me las traía ellas mismas. Concha quién viene hoy, me decía. Y digo, mira, viene fulana, me engana. Y me contaba a todas mis tías. Nos pasamos muy bien, todos risas, todos recordar la historia nuestra, nuestra vida. Y todos los primos se llevan extraordinariamente bien. Gracias a Dios. Pues igualmente. Nosotros venimos, porque mi madre vive con mi hermana y venimos los domingos, venimos, le copamos sus churritos, desayunamos con ella. Estamos un ratito aquí con mi hermana y con mi cuñado y los sobrinos que estén, porque ellos están en Madrid y estupendamente. Reunión familiar aquí, la verdad es emocionarte, es reírte, es pasarlo bien, es todo, estamos todos bien, porque la verdad es que es estar todos a gusto. Mi abuela, muy salamera ella, muy yo qué sé, yo las quiero mucho. Entraban todos, todos entraban. No, no, no me quedaba afuera ninguno. A lo mejor decía, no déjalo, yo vengo a otro viaje. Y digo, no, aquí vienen todos que han venido, que están aquí, todos entran. El que se pueda sentar, se sienta y el que no se queda de pie en el cielo, y se veían ellos. Recuerdo días muy importantes, como los días que cogimos el sarampión, que estábamos todos, pues ella se desvivía, ¿no? Cogimos los tres y en esa casa, como diga yo, en la azotea donde viven ahora mis primos, pues allí era un mundo diferente, ¿no? Entonces, cogíamos el sarampión, pues sarampión todo, todo metido en el cuarto, todo, lo que antiguamente se llevaba, ¿no? Como está aquí tan lejos, pues no la puedo ver todos los días, entonces cuando vengo, pues me hace mucha ilusión. Con los globos de la feria, a veces, pues se los pasamos y ella nos los devuelve y jugamos un rato con los globos, hablo con ella, muchas cosas. Terminé aquí mis estudios, me fui a Madrid y ya se vino conmigo, o sea, ha estado temporadas conmigo. Era una valiente porque cogía su tren ya con una edad, con sus 60 años y 50 y tantos años, ¿eh? 60. Se cogía su tren y se marcaba allí a Madrid sin conocer una ciudad tan grande, tal. Ella iba, compraba, tal, hacía la comida para todos y ha sido temporadas muy grandes. Entonces, digamos que ha estado aquí, ha estado allí, ha estado en todos los lados. Mis amigos iban a comer a casa, está la abuela, ¿no? Ah, pues vamos ahí, tal. Era todo un evento. Se juntaba con 15, 20 y a mí me daba vergüenza, ¿no? Pero es que todo el mundo quería la tortilla o la paella de la abuela o los macarrones que hacía ella a su manera. Todavía hay amigos míos, ¿no? Después terminó la carrera tal y cual. ¿Y cómo está la abuela? ¿Y cómo está? La abuela, porque era la abuela de todos. ¿Y era la abuela de todos? Era la abuela de todos. Así es Concepción, la abuela de todos. Una mujer que acaba de cumplir 92 años y que se siente orgullosa de esta numerosa familia que la adora. Conoce la nueva clase A y clase B de Mercedes en Auvensa. Dinamismo, vanguardia y deportividad. Compacto o sedán para que conducirse a una experiencia única. ¿Conoces a Mercedes, la nueva asistente virtual? ¿Qué puedo hacer por usted? Hey Mercedes, abre el techo. Estoy abriendo la persiana del techo corredizo. Hey Mercedes, cambia la luz de ambiente a azul. Estoy cambiando el color. ¿Quieres ver más de los nuevos Mercedes? Visítanos en Muelle de Poniente sin Número. Teléfono 956 52 20 17. Ceuta. Traducido por Marie Arias. Adiós. Adiós.